hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas así informaría monterrey ante inter miami por la vuelta de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 con esteban andrada en el arco eric aguirre víctor guzmán héctor moreno y gerardo arteaga serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría jorge rodríguez luis romo más arriba sergio canales maximiliano mesa y jesús gallardo y en el ataque estaría solo brandon vázquez por su lado el equipo del técnico gerardo martino comenzaría con drey cayender en el arco marcelo weyhan tomás avilés nicolás freire y jordi alba conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría sergio busquets diego gómez y julian gressel y en el ataque tendríamos a leonel messi luis suárez y robert taylor este partido se desarrollará en el estadio bbva este 10 de abril a las 9 y 30 de la noche hora central de la ciudad de méxico cabe resaltar que en la ida se llevó la victoria monterrey por 1 a 2 atlet bilbao se coronó campeón de la copa del rey luego de vencer a mallorca los mallorquinistas marcó el primero a los 21 minutos del primer tiempo con gol de daniel rodríguez pero los vascos consiguieron la igualdad sobre el minuto 50 por medio de oyán sancet el empate se mantuvo hasta el final y se definió por la tanda de penales donde atleti bilbao logró imponerse por 4 a 2 de esta manera se quedó con la copa del rey título que consigue luego de 40 años si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo